Tenemos Twitter, amiga mía. Es Bartur Cubano. Lo querido amigo, ¿te acuerdas? De Valdivia. Y vino por acá al canal una vez a saludar, ¿no? Mujeres en la red. En mi caso, mi papá tuvo su último hijo a los 58 años. Imagínate. Bueno, pero el último hijo a los 58 años no es ni tan extraño. Para un hombre, no. Un poco menos frecuente es tener el primer hijo a los 53 años. Eso es poco frecuente, pero lo encuentro entretenido. ¿Cómo lo viviste tú? Cuenta. Soy un, parafraseando a megas, soy un papá a la deriva. Ay, ¿por qué? No, 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 no. Lo viví bien y absolutamente natural en realidad. No me provocó ninguna digresión. Además, en alguna medida, si tú tienes un papá a los 20, a los 30 años, tú también tienes un proyecto como persona. Mira, esto lo que estoy hidrofizando, reflexionando ahora. Porque es que hubiera planificado lo que pasó ahora. Pasó porque se cruzó el amor en este momento con hijo, con todo, ¿cachai? Entonces, pero yo a esta edad no dejé de hacer las cosas que tenía que hacer. No dejé irme a Nueva York, no dejé irme a Italia a trabajar, no dejé de hacer un postgrado, hacer todas las cosas. Pero nunca te faltó tener un hijo antes de decir, ay, ¿sabes qué me hubiese gustado tenerlo antes? No. ¿Nunca fue un plan para ti? No, yo creo que él venía ahora. Ah, ya le tocaba. Que le tocaba ahora y me tocaba a mí también, claro, estar con él. Claro, lo que pasa es que los hombres son distintos porque uno como tiene el reloj biológico y uno es la que finalmente la que lo tiene. Uno como desde los 20 se está planificando. Tengo que estudiar, tengo que graduarme, tengo que empezar a trabajar. ¿Cuándo voy a tener la guagua? Aquí no porque no puedo, aquí tampoco porque no puedo, aquí tan menos. No, entonces para uno es un tema, ustedes lo viven de una forma diferente y puede llegar espontáneamente a cualquier edad mejor si ya eres un hombre maduro y resuelto y estable, digo yo. Claro, claro, mejor, o sea, no está la premura, no está la premura femenina y eso en realidad se agradece. Pero claro, a la vez también yo veo mi relación con Manuel y yo ya estoy armado, estoy resuelto, entonces la cotidiana no tengo una tensión adolescente con mi vida, digamos, no interfiere en mi relación conmigo. Pero sí, por otro lado, en contraparte, tienes una edad que ya, tenemos otro ritmo. Más cansadito ese entonces. Uno se cansa más. Vamos a conversar sobre eso, pero tenemos un Twitter antes de que nuestra amiga se desespere, si no la leemos. Natalia Cortés dice, ahora mujer en la red, tengo 25 y mi papá 80. Es como tener un abuelito, tú te sientes un poquitito así, con todo respeto, con todo respeto. No, con todo respeto la abuela, no tengo ningún problema con la edad, nunca la he tenido. No, me siento absolutamente padre de Manuel, y Manuel tiene su padre de 53 años. Y, o sea, 53 lo tuve, ahora tengo 54, tiene un año y medio, y nos relacionamos absolutamente bien. Y él tiene el papá que tiene. Que él tenga 25, bastante bueno el papá, un papá, un buen actorio. Pero bueno, no, ahí yo lo voy a aprovechar a él, su vigor físico. No, pero está bien, porque si eres un hombre sano que te mantiene igual, es que uno, claro, tiene como esta idea del papá que se mete como en las actividades de los niños, cuando Manuel tenga 5, 6, 10 años, quiera jugar su pichanga. Y vas a estar todavía con las ganas, con el ánimo y con el estado físico, porque te imaginas bien, eres un poco joven. Sí, mira, una, mi papá era futbolista profesional, y yo no tengo ni idea de fútbol, de hecho, me acaban de contar. ¿O sea, Manuel? No, el chofer cuando entró acá, le dijo al portero, le dijo, ¿cómo están con José Luis Sierra? Súper bien, estamos contentos. ¿Y quién es José Luis Sierra? ¡Oh! Claro, 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 claro. Pero el cuento, hoy me vino el mismo, la asustó yo. ¿Qué pasa? ¡Oh! Es que algo nos está pasando, que nosotros estamos mayores ya. Algo de eso. Sí, algo pasa, los actores. ¿Han escuchado el Alzheimer? Es un Alzheimer, es un... Al Alzheimer, es un... No, pero el parque eso ha escuchado. Hoy, Sergio, ¿qué opinas de esta situación del padre tardío, por ponerle un título o un nombre? Mira, creo que es genial, en el sentido de que, pucha, ya pudiste estar más como realizado como persona, ya tenías de repente más lucas, entonces, pues, de alguna manera como contener mejor y poder criar mejor a este hijo, en términos como de lo que la sociedad pide, y también lo de lo que uno ya siente que es el momento. Ahora, ¿cuál es el lado B? Que de repente tú ves hijos que vienen a preguntarte, que tienen papás mayores. A veces, no siempre, pero a veces puede estar el tema de la brecha, que llaman, entre comillas, generacional. Hasta qué punto tienen los mismos códigos, hasta qué punto pueden hablar como amigos también, en un momento de la vida. El lenguaje, claro. Claro, pero eso depende mucho de las personas. Tú eres un tipo, si que sé, súper juvenil, súper inteligente, entonces, de repente, probablemente no hay que tener ese tema. Lo de los códigos y la brecha, por ejemplo, en términos de comunicación, de la tecnología. Por ejemplo, ahí puede haber una diferencia, es importante, de un padre o una madre que recién está abriéndose una cuenta en Twitter, o recién abriéndose una cuenta en Instagram, y ya los chicos vienen con ese chip incorporado. Ellos te ayudan a ti, ellos ayudan a los abuelos a poner el DVD. Pero a su madre, su madre, Julián, Julián Moro, que es directora de arte, de cine, de publicidad, es absolutamente tecnológico, entonces no tienen ningún problema. O sea, yo no... ¿Cómo te explico? ¡Oh! Este es tu tabla. Este es tu tabla. Y te da besito, mira. ¡Ay, cómico! Se puede dejar fotos. Mira, de lo que estábamos hablando. Tengo otro problema más práctico. No, para mí no, yo no voy a entrar ahí, pero tengo un problema más práctico, que es, por ejemplo, la de la experiencia de hoy día en la mañana. A ver. Me pasaron a buscar a las 7.20 de la mañana, y ustedes lo hacen todos los días. Y yo, Manuel, todavía un año y medio. Ya. Pero de los 4, los 5 años para allá, el colegio en la mañana... Te va a matar. No me mata. O sea, yo leí esta profesión... No. Yo leí esta profesión cuando se llamaba Actuación Teatral. Y eran dos universidades que la daban en Santiago, la Católica y la Chile. Me vine de mi tome natal para acá a estudiar eso, y era fundamentalmente también por un cuento de los biológicos. Y yo sabía que mi pega es la tarde. Ah. O sea, mi pega a las 7.30, empiezo a ensayar, hago la función a las 9 a las 10. Eres noctavo. Y después, o sea, tengo ese ritmo. Sí. Después, la máquina me pilló porque finalmente también terminé haciendo televisión, o cine, y que tenéis que hacer cosas en la mañana. Pero eso son estacionales. Pero hay que pensar que de los 5 años hasta los 18, mi mujer no maneja, ¿cachai? Bueno, tiene 5 años para que la mujer no maneja. ¿Cachai? Ir a dejarlo. Todos los días, lunes a viernes, me parece... Es maravilloso esto. La suma es maravillosa. Ah, de verdad, la suma. La suma. Sí, finalmente tiene sus cosas malas como levantarse madrugar, pero la retribución emocional es impagable. Le tenemos un Twitter. Así es, lo que nos dice Isa a través de nuestra cuenta de Twitter. Nací en los 60 de mi papá y 38 de mi mamá. Yo espero ser madre desde los 25 para poder disfrutar de mis hijos o hijas. La edad pesa, dice ella. Bueno, de repente ella, esta es una mirada de la hija, de repente ella, que nació de su papá con 60 años, de repente ahora dice, pucha, que no lo puedo disfrutar tanto porque... Ah, sí, ¿cuál es su pregunta? Porque lo vamos a conversar inmediatamente, pero ¿sabes la brecha en él afecta más al hijo o a los padres, efectivamente, en esto del desarrollo familiar? Buena pregunta. No, es que hoy día amanecí inspirada. Buenísima. Mira, claro, en el tema de los papás es el desgaste físico. Ahora en el tema de los hijos, un poco lo que plantea la persona es el Twitter. El tema es decir, ¿voy a alcanzar a disfrutar a mis papás o no? Yo te puedo hablar como hijos, mis papás son un poquito mayores. ¿Sí? ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Empieza de repente a venir una angustia, aunque tú lo veas bien, decir, pucha, ¿cuánto tiempo lo puedes poder disfrutar? Entonces, eso es importante que tú como papá puedas mantenerte físicamente bien porque los hijos generalmente son muy vulnerables y necesitan mucho a los papás, no solamente hasta los 18, necesitan muchos años en la vida. Entonces, esta contención es importante que tú estés bien para que no les venga yo esa angustia. Te diré que eso es lo principal. ¿Y se angustan? Se angustian un montón. ¿Los niños? ¿Los hijos? Los hijos porque empiezan a ver de que sus padres, por ejemplo, ya tienen un poquito de más edad, empiezan a decir, pucha, ¿cuánto tiempo más voy a contar con ellos? Pero para que no tengan esa angustia. ¿Para que no tengan esa angustia? Y no ser papá, a este tanto ser lo importante es que tú puedas acompañarlo un buen periodo en la vida porque hasta que tenga alas, ¿me entiendes? Que van a disfrutarse mutuamente. Lo decía Sergio desde la vereda del hijo, lo decía nuestra amiga en el tuit anterior también desde la vereda de la hija, que nació de un padre de 60 años, pero desde la vereda del padre, ¿tienes alguna inquietud con respecto al tema? No. ¿Cero? No, no, no. ¿O no lo has pensado? No, no, por lo menos todavía, digamos, no es tema para mí, no, 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 no lo he pensado, no. ¿Tu mujer es más joven? Es más joven que yo, de 17 años, ella tiene 37 años. ¿37 años? Ah, ya. Claro. Sí. Ella ya estaba, bueno, estaba en el libro. Ahí lo mejor hacemos un equilibrio, un coso. Tenemos otro Twitter de Monse Fuentealba, que dice, agarramos mujeres en la red, mi mamá me tuvo a los 39, ¿ah? Muy parecido a tu mujer, antes aprovechó de recorrer Chile y me enseñó todo, todo lo que aprendió. No pude haber pedido, gracias, mejor mamá, está un poco lejos, saludo al astigmatismo que me estás visitando hoy día. Bueno, es verdad, un poco lo que decías tú, fui a Nueva York, estudié, recorrí, pololié, carreté y luego toda esta batería de información y de evidencia se las traspaso a mi Manuel. ¿Eres padre 24-7? ¿Estás todo el día con él, te encargas de todas sus cosas o se dividen las tareas con la uva? O sea, a las 12 sí, a las 7 de la mañana. No, 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 hago de todo. Porque además el trabajo de mujeres de pronto, ponte tú la semana pasada, le toca una filmación de nocturnas, llega a las 9 de la mañana a dormir, ¿cachá? Y yo me quedo todo el día con él o ella también tiene cosas fuera de Santiago. O yo tengo de pronto filmaciones fuera de Santiago. Hacemos lo mismo los dos. Y de la tarea diaria de todo, de que se levanta hasta que se acuesta la guagua y todo lo que hay que hacerle, la comida, bañalo, lo que hacen en el pañal. ¿Alguna de esas te complica? No, ninguna. Ninguna. ¿Has estado en alguna situación como de crisis, como no saber qué hacer? ¿Has recurrido a quién, por ejemplo, en los casos? Si tu mujer está filmando, no te puede contestar. Ah, no, una vez nos pasó a los dos que de pronto le empezó a sangrar la boca en la cama al niño. ¿Ya? Y pensamos que tenía una herida y de pronto Julia llega y le mete el dedo y tiene un pedazo de vidrio. Y, pues, vivimos en una comunidad familiar que está en la casa nuestra, una parcela grande que está en la casa de la hermana y en la casa de la mamá. Y fuimos de la hermana y la hermana no y llamé por teléfono antirro a mi pediatra, que es mi amigo también, y zafamos. Pero fue una mirada de pánico de la escuela. Nunca le he visto esa mirada de pánico, que hasta de pensar que se podía haber tragado un pedazo de vidrio que pudiera estar adentro. Claro, ese es como descontrol. Pero fue un momento, claro, ese fue un momento de descontrol. Y la guagua ya gateaba, o sea, que pudo haber agarrado pescado. Gateaba, gateaba, claro, claro. Ay, qué peligro. Pero ponte tú, hay una expertise que ya tiene, que yo una tengo, que la bañas, lo agarras y lo da vuelta así. Ah, ya. Pero de unas. La maniobra, la maniobra. La maniobra, claro. Pero... ¿Tú lo tomaste? No sé, me enredo, me tupo, po. Sí. Pero ponte tú la noche, hoy día la noche soy yo el que me despierto a las cuatro, que hasta de la papa, la cosa ahí. O cuando se está despertando ahora, cuando yo me venía, que hasta de lo hago dormir de nuevo. Ah, la mano del doctor Zeta es mía. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la mano? Sí, te quedo hermana. Ah, ya. Sí, yo lo hago dormir. ¿Tú tienes la técnica para dormir? La tiene que dormir, sí. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Qué sé yo no es la técnica, por favor? Tú, tu guagua. Y no pescarlo, ¿no? Que yo era un poco, no cuento, mantener un poco la puerta cerrada. Pero no al primer llanto y llevarlo a la cama. ¿Y que se cueste, que se cueste, se duerma solo o lo duermes tú primero? No, 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 nunca lo voy a dormir. No, no, no. Lo pongo en la cosa y le pongo la cosa encima. ¿Tú, tu guagua? Le digo a tu guagua y tranquilo. Me gusta la técnica. Sí, sí, sí. Y si se para un poco, lo dejo un rato, abro la puerta, que siempre la dejo antes abierta, y lo vuelvo a acostar, ¿cachai? Hasta convencerlo que es lo que tiene que hacer y me... No, que es lo que tiene que hacer, además, porque él no sabe. Al número 28, también, obvio, las cuatro de la mañana. Oiga, tenemos un guagua. Gracias. Gracias.